Y a partir de este momento queremos que retumbe Tampa, Florida solamente queremos escuchar el grito de quien regalo es el grito de las solteras disponibles Salucinamos a ustedes y esto dice Por eso creo que no a partir de este momento dejo de ser tu pendejo me verás con quejas cristian en los otros y vaciéndolos externo que en los contis en la vida yo sé que no hagas nada se te olvida que lloré para el doctor pa' que se pulse de esa nalga tu testa en ese excepción y sin las vagas a triplar la vida es de la vida y la gran amiga no presionas tu infección se te he visto desarmado y aún has de olvidarse y yo voy a remaner sin sol voy a darme buenos gustos porque tú ya no vas a hacer mi capricho y yo la verdad tengo las cuantas para mejorarme en la vida y para tomar la suerte en mi vida tengo varias candidatas hoy no pierdo más propias que ya los fines tengo diez quien quiera que me marque el celular porque a partir de ya soy soltero disponible y arriba los pinches borrachos primos y aunque sean sabichos señores hecha de churis américas 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 améric